Tenemos el Samsung Galaxy M22, un dispositivo literalmente reciente, ya tiene un poco que salió y aunque no viene con el Android más actual, es un dispositivo que apenas se está distribuyendo en México, Latinoamérica y España, que es donde nos ven principalmente en soluciones Android. Este es el Galaxy M22, es el unboxing, vamos a ver qué tal está este dispositivo. Ok, tenemos nuestro Samsung Galaxy M22, vamos a ver primero en el caso, ¿les gusta mi platita? No sé, desde que la vi me llamó mucho la atención, está muy curiosa. Ok, ya. Galaxy M22, por la parte de enfrente solo nos muestra el modelo, M22, la marca y cómo viene el dispositivo. De este lado nos vuelve a indicar el modelo, de este lado no nos indica nada, tenemos los códigos, los sellos de seguridad que ya abrí porque estaba muy emocionado por ver ese teléfono. De aquí tenemos ciertas características, un poco de información legal, es hecho en Vietnam, etcétera, etcétera. Y por aquí no tenemos nada. Ok, vamos a abrir nuestro dispositivo, quitamos esto, aquí lo típico, viene publicidad de Samsung, viene instructivo y viene póliza de garantía y me parece que nada más. Instructivo y póliza de garantía. Ok, vamos a dejar esto por aquí. Tenemos el dispositivo, aquí sí tenemos la publicidad de Samsung y tenemos el cubo cargador, carga rápida de 10 watts, tenemos cable USB, de USB a micro USB, no, miento, USB a tipo C. Ya estaba por enojarme pero no, sí es tipo C. Ya, obvio, tiene que ser tipo C. Y el dispositivo especializado en extraer la llave, la llave CX. Ok, vamos a dejar esto de nuevo aquí, vamos a guardarlo y vamos con el teléfono. Ok, vamos a hablar un poco de las características técnicas de este dispositivo. En su pegatina Samsung nos quiere indicar que tiene cuatro cámaras, que tiene lector de huellas, del lado de aquí y que aparte es pantalla Infinity U Display. Tiene la perforación aquí en forma de U o de V. Ok, vamos a quitarle esto y vamos detalle a detalle con las características técnicas. Ok, lo dejamos por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas, es resolución HD+, viene con una resolución, no la mejor resolución, pero ojo que ya tenemos una pantalla AMOLED, aparte de 90 Hz. Entonces, ¿qué podrías preferir tú? ¿Una mejor resolución a lo mejor Full HD+, o 90 Hz y una pantalla AMOLED? Sinceramente creo que está bien esto, no tenemos la mejor resolución, pero tenemos una pantalla relativamente grande, una calidad de pantalla increíble, aparte de que eso es de 90 Hz. Ok, en el peso vamos a ver cuánto pesa este dispositivo. Tenemos aquí nuestra vasculita, vamos a bajar un poco esto, ahí se ve. Este dispositivo, así como está, pesa 185 gramos. En la información nos dice 186, 1 o 2 gramos de diferencia, no hay importancia. Ok, sigamos con el dispositivo. En el caso del procesador tenemos un procesador de 8 núcleos, con núcleos de 2 GHz y de 1.8 GHz. No tenemos mucha especificación en eso. Tenemos la capacidad de la RAM de 4 GB, una buena capacidad, y 128 de almacenamiento. También está bien, ya es un teléfono que podemos encontrar en 5.000 pesos mexicanos aproximadamente, unos 250 dólares, y ya vemos versiones base o versiones únicas de 128 GB de almacenamiento. Además, que tenemos la opción para expandirlo aquí, con una memoria de hasta 1 TB. Entonces es muchísimo almacenamiento. Es un dispositivo que no te va a defraudar en ese aspecto. En el caso de la cámara frontal tenemos 13 megapíxeles con apertura f2.2. Y en el caso de la cámara trasera, vamos a eso. Tenemos la cámara principal de 48 megapíxeles, tenemos la cámara de 8 megapíxeles ultra gran angular, y tenemos las cámaras secundarias, la de apertura y la de bokeh de 2 megapíxeles. Son cámaras que no importan tanto, ahorita las checamos una a una. Ahora, tenemos carga rápida de 25 watts. Es algo, o sea, sinceramente este dispositivo tiene muchas cosas buenas. Tenemos carga rápida de 25 watts. No viene incluido en la caja, tenemos que comprarlo aparte, nos cuesta 600 pesos mexicanos, unos 30 dólares aproximadamente, pero el hecho de que ya venga con la posibilidad de poder cargarlo a esa velocidad, está increíble. Además de una batería muy buena de 5.000 mAh. Si lo vemos por ese hecho, está súper bien. Si lo vemos por el hecho de que tenemos un cargador de 10 watts, pues no está muy padre. Ok, y ya de ahí en fuera, tiene cobertura 4G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC y el mini-jack para audífonos. Está muy bien, sinceramente me gusta bastante. O sea, tenemos el detalle de la pantalla de 90 Hz, tenemos que es calidad AMOLED. Tenemos varias cosas interesantes. Vamos a prender el dispositivo y ya cuando lo tenga iniciado, regreso contigo. Ok, ya inicié mi dispositivo. Aquí tenemos el teléfono. Puedo notar a simple vista, está sinceramente muy padre el hecho de que ya sea calidad AMOLED. O sea, no será la mejor, no tendrá la mejor resolución, pero se notan muy, 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 vuelvo a reiterar, muy vividos los colores. O sea, vean esos colores, tenemos negros, muy negros, tenemos colores muy padres. Los 90 Hz también se notan, no se nota casi el agregamiento al movernos en el dispositivo, está muy, muy padre. Ya le descargué uno que otro juego para hacerle pruebas de rendimiento. Te van a estar apareciendo aquí en la pestañita las pruebas que haremos con este dispositivo. Vamos a checar antes que nada cuál es la capacidad que tenemos de almacenamiento real. Y tenemos 128, tenemos 24.66 GB de 128. Antes de que le descargara unos juegos tenía 20 GB de 128, entonces tenemos 108 GB disponibles. Es una buena capacidad, no nos podemos quejar. Y vamos a ver la cámara. Debe de ser un menú sencillo. Ya en el review vamos a hacerle más pruebas. Por el momento solo quiero ver la cámara principal es la que está en la parte de abajo. Esta es la cámara principal de 48 megapíxeles y ojo que nos permite el modo noche. Vamos a la cámara ultra gran angular. ¿Dónde está? Ahí está. Es la cámara ultra gran angular que es la cámara de la parte de arriba. Entonces cámara principal 48 megapíxeles, cámara ultra gran angular 8 megapíxeles y tenemos efecto bokeh y macro. Esos ya no importan tanto. En el caso del efecto bokeh, vamos a checarle en más y tenemos aquí macro. Ok, pues no podemos esperar mucho. Ojo que sí se ve bastante bien la calidad. Te digo, no podemos esperar mucho. Son cámaras secundarias, pero sinceramente sí se puede apreciar una buena calidad. La cámara macro sería esta y la de efecto bokeh para el desenfoque sería la última. Ambas de 2 megapíxeles. Muy bien, buen teléfono. Sinceramente me gustó. Tiene características muy interesantes. Reitero, me encanta su pantalla. Me encanta su carga. Es un gran dispositivo para este 2022. ¡Suscríbete al canal! Y converte a todos los videos.